Yo, a sensei, hey no name, yo lo creo, cuando el día va mal, sonría por favor, yo, suena, como suena El canábico del micro ya llegó, venimos de farol, don simón, con voz que haces mi son, sonrió Me siento como un crío al ver que rap ha vuelto, rapeo hasta en desiertos, no soy ciego, ni un puerto, ni un ejemplo Por supuesto soy un rapero, por eso la estoy con queso y que sobró de eso, bro, que se yo, solo mentiras grabadas en botellas de rock Llegó la hora, así que admítelo, una mitad veces que soy un borracho y es que bebo, bebo y me quedo Ay, cuando vuelvo, veo lo que soy, me he convertido y le doy gracias a Dios por el no haberme arrepentido Así que sigo así, sigo aquí, desde que era un crío, porque vivo rap, libertad, que paso hemos venido Porque pa' qué preocuparse si las vidas son dos días y en dos días te busca tu madre y la policía, pa' Vaya mierda maqueta, ¿no? Pero una mierda, una mierda ¿Pero por qué, tío? ¿Por qué no? Porque eso no es rap, eso es comercio, todo Comercio, comercio Y eso es el móvil del Nacho Te jodos de foto, hijo Y eso es lo que vale tu tema, te interrumpen pa' llamar al Nacho Eso es lo que vale tu tema Eso es lo que vale tu pena, hijo Tú eres un mierda No eres nadie, hijo, ¿quién coño crees que eres, tío? Sí, sí C-H-I-K-O, ese soy yo Quiero ron, quiero más Cuellos que se muevan a mi son, ¿no? Vale, quizás no sea un politono, pero en tono monopromo no En menos de un minuto yo me promociono DLC saca de quicio, ¿no? Si sonó en tu equipo con don y sin condón Te preñó, qué sé yo, solo escupo como el más cabrón En el micrófono, la porción de DLC petó Te reto, te empeto Tu temperamento ya te lo advirtió Con que me trabe no te hartas, mudeo Bate o así de quita y pon cógelo Yo me quedo con la cantera de oro No me busques entre la gente común Estaré con mis cabrones, esta es la actitud Esto es del sur, no, no, club, no Lo contrario que haces tú 40 segundos para tumbar tu virtud No me busque entre ti No antes de una lacuna Que te podríaismus No yo me busque los 49 movies Nort Y no me busque Estamos real, no te busque dos No pero no te busque el video No me busque el美味 No me busque el video No me busque el métero